Y ahí estaba Dios, en mis comienzos y en mis finales, ahí estaba Dios en cada proceso, perfeccionándome, ahí estaba Él en el centro de la tormenta, abrazándome, porque fue el único al que no le asustaron mis fracasos, sino que ahí estaba, para levantarme. Él no me espera al final del camino, Él toma mi mano, me saca del lodo y caminamos juntos hacia un nuevo destino, ahí ha estado Dios en cada etapa de mi vida, el creador del universo y el que también me cuida.